Bueno pues empezamos aquí con un video más, el día de hoy vamos a jugar un juego Que Dios los bendiga muchachos Bueno pues todos agarren sus parejas ahorita ni una vez No sé, agarren sus parejas como ustedes quieran Agarren sus parejas les digo Yo con Wicho Yo soy Nony Está la Lola No hombre si ahorita van a intercambiar de nuevo, o sea esto no se va a quedar así Doña Lola ya sabe Bueno pues Ya está Hey quien va con la María Va Wicho Doña Lola con Teco primero Doña Lola primero con Teco Lola con Teco Y luego Bueno pues toma, ah si necesita alguien que grabe venir Pero también va a participar Si va a participar El juego trata de que yo voy a dejar caer este billete Más nada se siente Así Y si lo van a atrapar con la boca digamos así Digamos así Digamos lo suelto de esta altura Y si lo atrapan así Ganan con otra persona obviamente 100% 10 quechales cada uno 10 puntos que serían en quechales digamos 10 quechales cada Mientras más puntos acumule la pareja Más dinero van Más dinero van Lo atrapan 10 veces pero son 100 quechales para cada uno Pero si no lo atrapan ni una vez Entonces no es nada Es fácil Va ponete aquí mira Uno aquí y uno aquí Lola y Teco Vamos a darle tres intentos Pero más pegados Bueno pues El mapa era muy lejos Tengo una pegada 10 barras Agachate un poquito Mira 10 barras 10 barras O si no la conseguimos una vez Una de tres Acérquense Ahí Es muy duro No me lo solte Es que es muy baja Es que muy baja también Rápido así para atraparlo Ya que si no se quiere Recuerden que son 10 barras Casi lo atrapaban Casi lo atrapaban A la blusa todavía le quedó aquí y se fue Lo que pasa es que no lo prensaron No se acercaron Sin miedo hombre Mira pues para un lado Enfrente Exacto ahí Ya no tenía el billete Ya había caído No, 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 no Si quieren acérquense más Si uno lo logra rar con el cachete no importa Mira, mira Mira, mira, atraparon Diez, diez Pero que no metan las manos No, ya lo metió cuando ya Las manos atrás Mira pues Aunque la agarraron ustedes Yo voy a volver a agarrar el dinero otra vez Si meten las manos automáticamente No voy cerca Es que ustedes no se pegaban Ustedes no se pegaban Ya No le falta una vez No, ya no Nos toca Ganaron diez Yo quiero ganar Pégate mares Se dio, se dio No, ya no No, ya no No, se te va a quitar No Has de casi que no Ustedes calculense Calculense Ajá Calculen dónde topar Tópate más Tópate más Tópate más maría Tópate más Tópate más Último intento Ya esta rebustado Agarra la camara Wicho Con quien vas a participar Doña Lola Aidy no quiere mi droga Agachate un poquito No Vamos Muchachos Concentrense Pueden llevarse buenos billetes 30 o ganas 50 60 El ultimo Vamos a ver Si atrapan este billete Se llevan el yaciente Esta vez lo agarran Mira te puedo joder No 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 Es que ella es muy loca Quien va ahorita Quien que sabe Ya Dale yo pongo 20 balas sin lajarras Dámelo pues Yo lo pongo Vamos a traer con la Jessica ¿Quieres ganar los 20 balas? Todos los pupos ¿Vas a intentar los 20 balas? Si Jessica te digo que Si van a ganar 50 más 50 Si ¿Pero ponete recto? Si Ahí esta Casi A ver 20 Mira Mira Esperen Esperen Un poquito Ahí esta Pero es la misma pareja Pero es que ellos son Enanitos Las dos mujeres Las dos mujeres Ella lleva 20 Y el lleva 20 Vamos a ver Las dos mujeres Vamos a ver si le van a atrapar algo Se vieron a Jessica Bajaste un poquito No eran 3 Solo 2 veces Si mira Ustedes dieron hasta 6 o 5 oportunidades Dale Dale No hombre No te dicen donde Porque una besa hasta aquí Y la otra hasta allá Vos Vos sin 10 te voy a llegar a la casa Un besito entre mujeres ¿Dónde tienes que ver? No Ahora Purete Vete ¿Están listos? Si No muchas Ya no La pared Para que verga Para que verga Bueno muchach Le debo 20 a Pupo Y le debo 20 a la Jessica Jessica Así es la Jessica Ahí esta Patrón No son 50 meses Pues no Ya se va y nada quiere ¿Ya termino el juego? No Ya Muchachos muy rápido Bueno pues ¿Qué quería? Pedir Lastimosamente Lo que pasa es que Lo que pasa es que Eso le digo Acérquense para que tengan la oportunidad de Atraparlo ¿Con quién? Con Pupo Con Pupo ¿Te animas con pollo? No No Porque él te va a tirar Como se dice Como se dice Dale ¿Nadie se anima con pollo? No Guicho Guicho Espero que sean 20 varas Dale Dale ¿Quién graba? ¿Te voy a grabar a Pupo? Yo No 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 Aquí sostengo Mira El patrón lo va a tirar Lo va a tirar porque Si vos vayas Yo lo voy ¿Vos lo vas a dar? Uno, dos y tres Ni madre Es con la boca 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 Pegate Vamos a pegar de un solo lugar Muy rápido denle muchachos yoga Chico esta guapazo Chavo Chavo ustedes ya tienen compasión Chavo muchachos Si hay que reventarle la frente ¿Quieres? Chavo 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 No No Bestia No No, no les mucho la estrategia Ya no iban a sacar nada más A la bestia Le hubieran dado más duro Que guamazo Ya ganamos Bien ganamos los tres cuentanos No, muchachas, estudian Los del Chanto El de París Va bien dueler la frente pisada Solo la Jessica y Pupo ganaron muchachas Lo que pasa es que no se acercaban bien Ustedes tenían que estar Hasta el punto de Casi besarse y cuando Un besito Y no llega al beso Mira Lola a besar tira y así nos casa Mira conmigo Es que miren pues Es que la Lola no estaba así de frente Es que fue muy grande Como si tuviera aire en la nuca Muy grande Va a irse aquí Pero como no A huevo entre hombre y hombre no puede topar la boca Se le hinchó la frente 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 No se le hinchó la frente No se le hinchó la frente No se le hinchó la frente Aquí tiene como un poquito Justo Aquí ve Y pollo Aquí lo tiene ve En la cámara se mira a huevo Me echa la calor Es que nosotros Si le pegamos a pegar Bueno pues el día de hoy estamos aquí Aquí Porque tenemos que ir a arreglar un cerco Que los patrojos arruinaron Verdad Yo no se si este video lo voy a lanzar antes de ese video O después Pero nomas les explico porque estamos aquí Y es que Cuando salieron huyendo va que le dispararon Botaron un poste Entonces tenemos que ir Está para allá Y dejar parado de nuevo el poste El problema de ahorita que tenemos es que no trajimos un machete Ni saca tierra El saca tierra aunque sea con el machete Ponemos el hoyo Pero Aunque si sería lo mejor un saca tierra Pero como ya tenemos un machete sería útil El problema es que tampoco traje un machete Entonces Ya sea que mandemos a comprar Digo a traer uno hasta allá No prestamos No prestamos No prestamos uno por aquí Me sorprende Yo no pensé que Pupo fuera a ganar con la Jessica Y para ti ¿Por qué le dije que se pusiera a ver? O sea que si bien pudo atrapar Pollo y teco ganar Pollo y güey yo ganar un patrón Un topón de frente Eran 60 balas en los 3 cuentazos Ah si 60 Se ve más fácil de lo que De lo que Edva O sea se mira como quien dice No hombre si yo lo hago bien Lo atrapamos Porque yo rápido metido Que si no El problema es que Puede ser atrapada con Uña Lola Por boquita Bien Casi lo atrapaban a la Lola Pero Uña Lola Tiene que por un lado Vamos a repetir el video Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal